hacer este arroz a la chorrera o azopado de pollo vamos fíjense que yo tengo el pollo yo la voy a escribir los ingredientes de todas las razones y condimentos que yo le agregue ok otro lado vamos a comenzar echando nuestra azúcar para quemarle al pollo para darle color ok cuando nuestra azúcar se dore vamos a proceder ahí echando nuestra carne ahí ya nuestra azúcar se está dorando fíjense vamos a mover un poco la azúcar así para que la del centro que no estaba dorada fíjense se me dore ok entonces ya con la azúcar así vamos a proceder a echar nuestra carne ok 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 entonces vamos a ir moviendo nuestra carne para que no coja el color pareja yo ahora le voy a echar el tazón de su propia agua fíjense no se vamos ahora a dejar vamos a dejar ahí que hierva un poco ahora otra vez hasta que se seque otra vez y siga cogiendo más color vamos a dejar ahí que se seque y que siga cogiendo más color fíjense como eso está de lindo y así también está de oloroso y ahora a ir viendo yo le voy a picar esta cebolla la cebolla le da mucho gusto a los arroces con las carnes como pueden aquí ver fíjense mi carne está cogiendo un color precioso pero yo tengo que dejar que mi carne más o menos se ablande un poquito para entonces agregarle el arroz ok? y tengo que ir probando también para ver cómo está el sabor fíjense cómo está mi pollo miren qué cosa que está linda miren 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 vamos a hacer leches por la orillita más arriba del pollo ok? para que no perdamos el color que hemos logrado totalmente entonces vamos a agregarle el agua para cuando nuestra agua hierva echar nuestros dos pozuelos de arroz ok? yo le voy a agregar en la pasta de tomate para que se vaya disolviendo en el agua y cuando empiece a hervir ella reparte su color aquí está mi agua hierviendo y yo voy a proceder a echar mi arroz fíjense ya está lavadito voy a echar mi arroz para hacer mi rico azopado ya yo lo probé de agua eso está sabroso de todo de sopita de sal de todo entonces fíjense como pueden ver así va mi azopado miren que lindo tengo que ir moviendo para que no se pegue ok? ahora yo le voy a agregar a mi azopado estos vegetales y estos brócolis fíjense que cosa que me va a quedar rica y bonito también fíjense ustedes pueden ver fíjense yo le agregue un sobrecito de color le agregue un poquito más de sopita y un poco de orégano y le agregue también un poco de sal ok? porque uno tiene que probar según uno va echando más agua y el arroz va creciendo te va diciendo si necesita más cantidad o menos cantidad el azopado a mi me encanta que quede así bien mojadito fíjense así para mi es que es rico y sabroso a mi no me gusta el azopado que quede seco ok? entonces vamos a dejar que el siga hirviendo y que me arroce hablando y que los sazones que le eché se cocinen y se compenetre todo bien bueno señores como pueden ver todavía está hirviendo aquí pero ya se puede decir que ya está mi azopado de pollo y también trae su pata para el que le gusta la pata que rico entonces señores ustedes pueden ver con sus propios ojos mi azopado o arroz con pollo al regadero como dicen los cubanos a la chorrera que diga dicen los cubanos fíjense que rico mmm a la chorrera que sea a la chorrera que sea Gracias por ver el video.